¡Sorpresa! Bueno, aquí estamos nosotros para desearte una merecidísima jubilación. No lo has llevado un pajarito, cualquiera diría que haya pasado el tiempo tan rápido. Y nada, estamos para decirte que muchísimas gracias por todo lo que has aportado en nuestro queridísimo instituto y las huellas que has dejado en nosotros, que aunque este es un poco perdido probablemente de nuestras vidas, nosotros seguimos teniendo mucho la palabra el orientador en la boca contando muchas anécdotas. Nada, espero que todo vaya bien y siga yendo todo genial. Yo mando besitos desde Hamburgo, en Alemania. Yo estudié psicología, interfil de formación en psicología. Llevo trabajando en la orientación, pues voy a echar cuenta, desde el año 84, terminé la carrera y ese mismo año ya empecé a trabajar en el Instituto San José de la Arrendulada, en Miguel de la Mañada. Y ahí trabajé como una pedagoga, que afortunadamente luego ha sido mi compañera de vida y que ahí no conocí ni desde entonces seguimos juntos. La orientación inclusiva es intentar que todas las personas de la comunidad educativa, donde hablamos todas las familias, profesores y alumnos puedan poner el desarrollo al máximo de sus potencialidades y sobre todo centrando en el trabajo del alumnado, es que cada alumno y cada alumna saque lo mejor de sí. Bienvenida y felicitados porque, si estáis aquí es porque habéis terminado una etapa importante que es primaria y esta etapa es muy importante para vuestras personas y para vuestro futuro profesional, con lo cual yo espero, como os dije ya en junio, que vengáis con la seriedad necesaria para, trabajando todos los días, no va a haber ningún tipo de problema, esa es la clave. Es decir, vosotros estáis preparados si estáis aquí para poder asumir la secundaria, pero para eso es muy importante que os deéis guiar por el profesorado y que estéis dispuestos a colaborar y trabajar cada día. ¿De acuerdo? No os quiero cansar, pero sí una norma fundamental. Así que cada uno tiene derecho a venir como es y como quiera. ¿Ok? Todos tenéis derecho a venir como sois, como entre sitios queréis deciros, dentro de los acuerdos normales que hay. Pero siempre con el respeto hacia los demás. Con lo cual, en eso insistimos mucho, no aguantéis que la gente os de broma sobre cómo sois o por cómo os vestís. No es la forma de estar aquí. Así que si de aquí para atrás eso ha sido normal, aquí en este centro que sepáis que somos muy rigurosos con ese tema, ¿con qué os dejo? Si estáis atentos, vais a enterar vosotros dos, si seguís así vais a tener dificultades. Es decir, cuando está hablando el profesor, os ponéis a cuchichear los dos y vosotros ponéis a cuchichear, va a ser complicado. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa norma importante de terminar, sepáis. Cuando un profesor o un compañero habla, tenemos que escuchar. Si no, es complicado. Es decir, que lo que sí es importante es que vengáis a los institutos con tranquilidad, con seguridad y en un contexto. Y que os molestes, pues rápidamente a Teresa, a la tutora o a nosotros nos lo comentáis y abordamos a la tutora la situación. No tenéis por qué aguantar malas historias, bromas, pesadas de ningún compañero y que os haga estar más. Evidentemente, ni vosotros a vos tampoco. O sea, que es una de sus principios, que yo no molesto y que tampoco me molesten. Si lo hacéis de esa forma, vais a ver lo bien que se está en el instituto y lo divertido y lo que vais a aprender. ¿Vale? Aquí hay una compañera, Álvaro Palma, que preguntaba qué era eso, darle un breve pincelado a su reguera. ¿Vale? Pues, si es para, en el recreo, si hay algún problema, pues ellos están para resolverlo y intentar que se resuelva. Sí, eso puede sumar a las cosas, ¿vale? Entonces, que el alumno ayudante, como su propio identidad, significa ayudar. ¿Ok? ¿Y ayudar a qué? Eso es lógico, la clase va a definir. O sea, cada vez, mediante una actividad que vamos a hacer, vamos a ver cuáles serían las funciones del alumno ayudante. Evidentemente, la palabra indica ayudar y luego vosotros, con vuestra propia palabra, vamos a ver y aplicarles esas funciones. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el proyecto personal, que tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Sobre todo en el proyecto personal, la idea es que, si tenemos claro qué queremos ser, evidentemente, nos vamos a animar para conseguirlo. ¿De acuerdo? Con lo cual, sobre eso, vamos a trabajar hoy en la actividad de tutoría. ¿Ok? Bien. ¿Ya me hiciste? ¿En nuestro recuerdo? En nuestra cabeza, en nuestro recuerdo. O sea, que está aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y lo que pasó, se puede cambiar? No. No se puede cambiar. ¿Pero podemos cambiar el significado que el pasado tiene para nosotros? Sí. 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 Sobre todo, el pasado, que es negativo. Sí. Sí. Trabajo operativo, ¿vale? Que estaba negativo. Entonces, aquí os voy a dar un guioncito. Un poquito de explicación. No se va a conseguir el trabajo que vamos a hacer ahora en la tutoría, porque es clase especial. ¿Vale? En su cuaderno. ¿Dónde? Básicamente, estará la primera portada, sería el nombre y el logo del equipo. Y eso lo vamos a trabajar con ellos en el tutoría, que luego vamos a entrar con vosotros. Así que, Teres y yo nos hemos compartido ya horas de la tutoría para poder apoyarlos a la hora de hacer esa actividad. Y muy importante, el nombre y el logo para que sea inclusivo. Es decir, de tal forma que hay que trabajar con él para que todo sea representado y el nombre y el logo incluya a cada miembro del equipo. ¿Vale? Primero, revisión de cuadernos de equipo, ¿vale? Y segundo, vamos a trabajar el tema de orientación. Por lo cual, podéis poner en actividades, revisión de cuadernos de equipo y actividades de orientación. ¿Vale? Para que no vayamos perdiendo el tiempo, mientras que yo voy revisando los cuadernos de equipo, el resto de los equipos tienen que contestar una pregunta. Tenemos que contestar a esta pregunta que os voy a hacer. ¿Habéis que ha habido un cambio de ley educativa, de ley de educación? ¿Ok? Y que eso os va a afectar. Entonces, la pregunta sería, para que lo vayáis hablando entre vosotros y luego ya os pongo yo la información y nos hablamos las cosas, ¿cómo afecta la nueva ley de educación a vuestro proceso educativo? Nosotros lo ponemos con meta, ya veremos dónde llegamos. Pero en secundaria, ¿cómo no vamos a intentar? Si somos una institución docente, que lo que intentamos es que el alumno aprenda. Y si aprende, van a aprobar, van a tener su titulación, por tanto, el éxito de todo el alumno. Eso es centro inclusivo. O sea, no lo dice de un alumno, sino que hablamos de todo el alumno, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Es un momento de alegría, de esperanza y de celebración que nos muestra el recorrido de afectos y el trabajo realizado durante los últimos cuatro años, pero que a la vez nos sustenta y afirma las bases para las etapas posteriores. Es vuestro momento. Vosotros y vosotras sois los actores principales. Protagoniza de vuestra historia, pero también es un momento de agradecimiento y de generosidad. Como sabéis en Itacar, todos y todas sois importantes, sois únicos. Y desde esa unidad lo intentamos acompañar para que os forméis como personas con criterio, con responsabilidad, para que seáis vosotros y vosotras mismas. Y todos, como bien sabéis, en ocasiones, y habéis sucedido desde el vínculo con los demás y el trabajo en equipo. En Itacar entendemos que lo importante es el camino, el proceso, el proceso de hacerse personas. En dicho proceso, gran parte de lo que somos tiene que ver con los distintos grupos y equipos con los que transitamos. En estos años intensos y que se han pasado a un recuerdo de vuestra carta en primer día, y vosotros recordaréis la tela de araña que he visto con vuestros tutores y tutoras, hemos intentado transmitir lo importante, que es la lectura. Lo difícil que en ocasiones traer el libro para leer cuando toca. El escuchar, la creatividad, el interesarse por las cosas, por las personas, por otros países, en definitiva, el conocimiento. Para ello, como bien habéis vivido en Itaca, hay que estar preparados para que en cualquier momento ponga algo inesperado y tengamos que realizar actividades diversas y no esperadas. Pero ayer es así, y para ella os hemos querido formar. Hola, soy Luis. Bueno, simplemente quería decirte que me da mucha pena que te jubiles ya y que, bueno, que tu trabajo en Itaca acabe, porque creo que muchos niños se merecen que tú trabajes con ellos, porque tu labor ahí es bastante importante y siempre te implicabas mucho con nosotros. Y bueno, quería darte las gracias por todo tu trabajo, la verdad, porque a mí me has ayudado mucho. Y bueno, quería contarte que ya he terminado mi carrera y que estoy en Dublín, en Irlanda, trabajando de maestra, al menos hasta que haya oposiciones en Andalucía. Y bueno, pues nada, que muchas gracias por todo y que muchos besitos y que espero verte pronto. Y bueno, pues nada, que muchas gracias por todo.